La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas estamos en este tiempo de cuaresma La tercera semana de cuaresma Hoy viernes Todos los viernes de cuaresma La iglesia, nuestra Santa María Iglesia Aconseja el ayuno El sacrificio El ayuno hermanos y hermanas Da alas A la oración A la vida espiritual Es un ingrediente sumamente Suculento hermanos y hermanas Alimento suculento Para la vida espiritual Y veamos aquí esta paradoja De la vida natural y la vida sobrenatural Y la vida sobrenatural Ayunar es precisamente no comer No ingerir alimentos Ni agua En los 40 días De ayuno Que Jesús hizo No había agua ni alimento Era un ayuno total Hemos dicho que el ayuno Es un alimento Sumamente suculento A la vida espiritual En la vida natural Sabemos que hay alimentos Sumamente suculentos Ahí me encanta comer De la comida dominicana Ahí me encanta todo La comida dominicana Me encanta todo Me encanta mi bacalao El mondongo Me encanta todo La carne La bandera dominicana Pero me encanta eso Comer Pero en el ayuno no se come Y es un alimento Hermanos y hermanas Sumamente Suculento Para la vida espiritual Cuando uno dura Por ejemplo Un día de ayuno Un ayuno completo Sin agua Sin alimento Al otro día Uno amanece Liviano Espiritualmente Hablando Conectado Lleno de energía De fortaleza Hay que ayunar Hermanos Hay que ayunar Por eso Siempre hacemos Como esta diferencia Y es diferencia Y analogía En la vida Natural Y en la vida Sobrenatural Y aquí hay una Ya un elemento Como sumamente interesante Que nos permite Comprender Las dos vidas En la vida En la vida natural Hay alimentos Suculentos Y claro El mejor El alimento Digamos Más suculento Hermanos Ya hablando Desde la Perspectiva De la salud No es el que Tiene mejor sabor Es el que le hace Más bien Al cuerpo Es el más suculento Hablando Desde la salud Pero hay alimento ¿Verdad? Que tienen un buen sabor Un buen gusto Y uno Saborea Ese alimento Comida Pero en el ayuno No hay comida Hermanos Hermanas No hay comida Ni hay agua Ahí me encanta Por ejemplo La copa de vino Disfrutar Una copa de vino Con las amistades Pero en el ayuno No hay eso Pero sobrenaturalmente Hablando Hermanos Hermanas No hay Bebida No hay Comida Que supere A un ayuno Para la vida Sobrenatural Ni hay comida Como que sea Saludable Para el cuerpo Que supere Lo saludable De un ayuno Para la vida Sobrenatural El ayuno Hermanos Y hermanas Es un Alimento Sumamente Sólido Sumamente Saludable Para la vida Sobrenatural Pero aquellos Y aquellas Que puedan ayunar Ayunen Si su cuerpo Se lo facilita ¿Por qué no? Un ayuno Sumamente Prolongado Como el ayuno De Jesús 40 días 40 noches 40 días Sin ingerir Alimento Ni agua El ayuno De Moisés El Espíritu Santo Interviene Para que ayunemos Bien hermanos Hermanas Con la Con la cabeza Sobre una roca Quiero contarle algo Hermanos Hermanas Que yo viví La primera vez Que yo fui Al monte Alvernia Donde Francisco Recibió Los sagrados Estimas Que por cierto Estamos celebrando Los franciscanos 800 años De haber recibido Francisco En el año 1200 Perdón Estamos en el 1226 24 Los sagrados Estima La primera vez Que yo fui Al monte Alvernia Hermanos Hermanas Un lugar Donde Que a mi me impresionó Hermanos Hermanas Fue el lugar Donde Donde dormía Francisco Y allí Yo vi Hermanos Hermanas Una mujer Orando Que pocas Veces He visto yo A un ser humano Con tanta Concentración Con tanta Conexión Como esa mujer Hermanos Hermanas Oraba En el lugar Donde dormía Francisco Y realmente Cuando ustedes Vayan a ese lugar Al monte Alvernia En Italia Hermanos Hermanas Busquen ese lugar Donde dormía El pobrello Allá hay una Atmósfera De espiritualidad Allá hay una Condensación De espiritualidad Sumamente Intensa Hermanos Hermanas Ahí dormía Un santo Pero era Sobre roca Sobre una piedra Dormía El pobrello Entonces Yo Pongo siempre En dudas Y no acepto Realmente Aquellos Y aquellas Que Descartan Totalmente El sacrificio Que no hay Que dormir En una roca Que no hay Que hacer Sacrificio Que ya Jesús Lo hizo Y el pecado No existe El pecado No caemos En el pecado No ofendemos A Dios No vivimos En una sociedad Y en un mundo Sumamente hostil Entonces hermanos Hermanas No 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 La historia De la santidad Cristiana Hermanos Hermanas Hermanas Es la historia De hombres Y mujeres Que han hecho Grande penitencia Que han sacrificado Su cuerpo Y eso No es Masoquismo Hermanos Hermanas Hoy es viernes Les repito Los viernes De cuaresma La iglesia Recomienda Recomienda El ayuno Pero yo En estos En estos meses Hermanos Hermanas Y lo vamos a hacer Y ya le adelanto El viernes Santo A mi siempre Me ha llamado La atención Como que tiempo Duró Jesús Así hermanos Hermanas En la cruz Y según Marcos Parece que fueron Seis horas Porque dice Marcos Que Jesús Fue crucificado En la hora tercia Nueve de la mañana En la sexta Ya se ocureció Todo Y en la hora Nona murió Es posible Que Jesús Duró hermanos Hermanas Seis horas Así en la cruz Entonces En el Quinto misterio De dolor La crucifixión Hay que poner Ahí hermanos La crucifixión La agonía Y la muerte De Jesús Yo estoy meditando Sobre eso En esas seis Seis horas Siguiendo El evangelio De Marcos Que fue crucificado A la hora tercia Nueve de la mañana De nueve a doce De doce a tres Wow Como que misterio Ese En que pensaba Jesús Seis horas Hermanos Hermanas De dolor Seis horas De agonía Seis horas De sufrimiento En que meditaba Jesús Que pasaba Por el pensamiento Del hombre Dios Agonía Yo recuerdo Hermanos Así Orando Y llegó Un momento En que yo No podía Más Como llegué Al límite Lo posible Ya el dolor Me dominaba Yo sencillamente Hice esto Bajé los brazos Pero me vino El pensamiento Jesús no pudo Hacerlo Jesús no pudo Bajar los brazos No podía Y eso Hermanos Hermanos Según los Entendidos En medicina Aceleró La muerte De Jesús Esa postura Nosotros queremos Una vida bien fácil Bien cómoda Cuando mi salvación Mi redención Costó Esa agonía De Dios Yo les invito Hermanos Hermanas A que nos sumerjamos De todo el Viernes Santo Siguiendo el Evangelio de Marcos Que nos dice Que Jesús Murió Fue crucificado En la hora En la tercia Nueve En la mañana Más o menos Y murió En la hora No 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 Seis horas Seis horas Entonces Los 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 Acedas Los Acedas Ellos y Ellos y Ellos y Hermanos Hermanos Siempre asocian Su sufrimiento Al sufrimiento Redentor De De nuestro Salvador No es Sufrir Por sufrir No es Ayunar Por ayunar Como Aceptar el Sufrimiento Y aceptarlo Voluntariamente Como Jesús Para asociarme Al dolor Redentor De nuestro Salvador Entonces hermanos Hermanas Aprovechemos Este tiempo De Este tiempo Hermoso De cuaresma Para meditar Hermanos Hermanas En el costo De nuestra Redención Como dice Pero Nosotros Fuimos Fuimos Comprados A precio De sangre A precio De dolor Sumerjámonos En esas Seis Horas De Jesús En la cruz Con los Brazos Extendidos Y no pudo Bajarlo Como yo Lo bajé Porque podía Hacerlo Él no podía Hacerlo Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Hermanos Hermanos Oremos Por nuestras Familias Amado Eterno Y adorado Padre Piedad Y misericordia Señor De cada Familia El universo Humano Tu hijo Amado Se encarnó Para redimirnos Liberarnos Del faraón Del faraón Del diablo Del faraón Del mundo Y del faraón De la carne Oh amado Amado padre Estos tres faraones Se han introducido En el santuario De la familia Y la han profanado Violencia Adulterio Fornicación Libertinaje Desenfreno Envidia Avaricia Intemperancia Violencia Brujería Padre Santo Con el poder De la sangre De Cristo Limpia El santuario De cada Familia Del universo Humano Llévate Llévate Señor El adulterio Fornicación Oh Padre Santo Piedad Y misericordia De tus hijos E hijas Que no viven Correctamente Su inclinación Sexual Según la dimensión Colpórea Que tú le has dado Homosexuales Padre Santo Levianas Orienta Correctamente Su sexualidad Padre Santo En consonancia Con su cuerpo Orienta Correctamente Su sexualidad Padre Santo En consonancia En consonancia Con su cuerpo Bendice Padre Santo Por la sangre Redentora De tu hijo Por su pasión Dolorosa En la cruz El santuario De la familia Humana Que cada hogar Reciba Tu bendición Reciba La salud Reciba Tu paz Reciba Tu armonía Y que cada familia Reproduzca La familia De Nazaret Jesús José Y María Que cada familia Humana Gravite siempre En la órbita De tu santísima Y eterna voluntad Que siempre es buena Que siempre es santa Que siempre es perfecta Oh amado Padre Perdón Misericordia Salud Sanación Bendición Mi santidad Para cada hogar De la familia Humana Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu bien Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora Del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Le hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Gracias.